Hola, que tal amigos, cordial saludo, Julián González, aquí desde el Centro Holístico A-Balance. En el siguiente video les traigo una rutina de ejercicios, una forma de ejercitarse sencilla, desde una silla. Ahora que estamos en casa, pues podemos sacarle provecho a las sillas que tenemos en la casa. Podemos utilizar una simple silla como estas, pequeña, puede ser con o sin espaldar y vamos a sacarle provecho. Vamos a ejercitarnos, vamos a mantenernos en forma, aún estando en casa. Muy bien, vamos a comenzar alineando nuestra postura primeramente y moviéndonos desde la musculatura central, siempre realizar los ejercicios hasta el punto donde no haya dolor y que sea cómodo. Vamos a ejercitarnos, activamos abdomen, ombligo hacia la columna y alargamos el cuello, los pies apoyados en el suelo y vamos a comenzar con movimientos circulares en los hombros. Los músculos del abdomen están activos, el piso de la pelvis va a estar activo. Vamos a flexibilizar la columna, vamos a mover los brazos, vamos a mover las piernas, vamos a inclusive ejercitar los músculos abdominales desde la silla. Muy movimiento circular hacia adelante, aflojando los hombros, liberando tensión y poniendo a mover nuestro cuerpo. Movimiento circular. Y ahora, movimiento alterno de adelante hacia atrás. Movimiento circular. De adelante hacia atrás. Alternando. Esa es. Y ahora, de atrás hacia adelante. A algunas personas les cuesta un poco de dificultad hacer este movimiento. Realícelo hasta donde le sea cómodo. Muy bien, movimiento circular de adelante hacia atrás. Ahora, movilizamos cabeza a cuello. Flexiono y extiendo cabeza a cuello. Flexionar, extender, flexionar, extender, flexionar, extender. Una vez más, flexionar, extender. Palmas de la mano hacia el frente y rotamos cabeza a cuello a derecha y a izquierda. Rotación de cabeza a cuello a derecha, y a izquierda. Rotamos a izquierda. Rotamos a izquierda. Una vez más. Y al centro. Movimiento de medio giro. Que va por delante, no hacia atrás. Medio giro. Medio giro. Va hacia adelante. Medio giro a derecha. Medio giro a izquierda. Una vez más. Y al centro. Las manos en los hombros con movimiento circular. Realizar el movimiento hasta donde sea cómodo. Si hay dolor, si hay astritis, si hay molestia en el hombro, tener precaución con el movimiento. Circular y acercamos los codos uno al otro. Tanto como sea posible. Y ahora cambiamos de dirección. Sentido opuesto. Movimiento circular. Eso es. Y al centro. Separamos un poco más las piernas, soportando bien los talones. Y vamos a movilizar nuevamente los hombros de forma circular. De adelante hacia atrás. Y ahora vamos a agregar el movimiento del tronco. Movilizar tronco de forma circular. Tronco de forma circular. una vez más. Y vuelvo al centro. Ahora movimiento de rotación. Suave rotación a derecha. A izquierda. Siempre conservando el alargamiento en la columna. Siempre moviéndonos desde nuestra zona central. Esto es. A derecha. A izquierda. A derecha. A izquierda. Una vez más. Y vuelvo al centro. movimiento circular. Brazo. Circular del brazo. Circular. 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 Brazo circular. Circular. Tan amplio como sea posible. Puede ser más corto, pequeño el recorrido. Dependiendo de su capacidad. Una vez más. Y le vamos a agregar rotación del tronco. Mismo movimiento. rotación del tronco. Hacia atrás. Rotación. 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 Rotamos y miramos hacia atrás. Una vez más. Y vuelvo al centro. Vamos a trabajar flexión lateral. Una mano va hacia un lado. Otra por encima. Flexión lateral. Y hacemos el cambio. Se debe mantener la carga equilibrada en ambas piernas. Carga equilibrado en ambos isquiones. Que son los huesitos de sentarse. Aún cuando llevamos el tronco hacia el lado. El peso se va a mantener equilibrado. Puede ser un poco más inclinado. Una vez más. Y volvemos al centro. Vamos a trabajar flexión en el tronco. Traigo los brazos a los lados. Enfrento el dorso de las manos. Redondeo la columna. Y expando el pecho. Redondo. Y expando. Tomo el aire. Y suelto. Tomo. Y suelto. Toma. Y suelto. Mantenerse activos es clave. Actividad física. Ejercicio físico es clave. Para mantenernos saludables. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Una vez más. Y al centro. Movimiento de rotación en la columna. Que lo vamos a empezar pequeño. Dentro de momento vamos a hacer estos movimientos un poco más amplios. Pequeño. Círculo. Con las manos apoyadas. Sobre las piernas. Y movimiento circular. Cambio. Cambio la dirección. Sentido opuesto. Eso es. Y vamos con alegría. Con optimismo. Positivismo. Una vez más. Y vuelvo al centro. Muy bien. Cierro piernas. Y vamos a llevar pierna a un lado. Esto se queda adelante. Flexión lateral. Y vamos a hacer el intercambio. Flexiono y extiendo. Y voy hacia el lado. Alargando columna. Al lado. 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 Una vez más. Y al centro. Pies juntos. Tomamos los antebrazos al frente. Y extendemos. Una pierna. Y la otra. Con los dedos del pie van hacia arriba. Y exhalamos. Y exhalamos. Alargando siempre columna. Y vamos. Exhalando. Exhalando al extender. Eso es. Exhalando. Siempre los músculos abdominales activos. No olviden también el piso de la pelvis. Activo. Una vez más. Y al centro. Una sola pierna. Abre. Cierra. Conservando siempre la buena postura. Pecho abierto. No demasiado atrás los hombros. Y movimiento de apertura. Esto es. Movilizando. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Y cambiamos. Vamos con el otro. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Eso es. Y siempre. Moviéndonos siempre desde la musculatura central. Una vez más. Y vamos a alternar. Una y otra. Una y otra. Alternando. 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 Una vez más de cada lado. Y vuelvo al centro. Muy bien. Vamos ahora alternando los talones aquí. Es donde estamos. Alternando talones. Alternando. Vamos trabajando todo el cuerpo. Alternando los talones. Alternando. Ejercitando tobillo, pie. Alternando talón. Esta vez. Y separamos. Y separamos. Deslizamos. Deslizamos piernas sobre talones. Abrir y cerrar. Precaución personas que tengan alteración en su articulación de la cadera con las rotaciones internas. Quedaría contraindicado este ejercicio. Movimiento de rotación. Movimiento de rotación adentro y hacia afuera. Rotación adentro y afuera. Rotación adentro y afuera. Una vez más. Y al centro. Van a quedar piernas abiertas. Vamos a combinar movimiento de apertura y de cierre. Apertura y cierre. Dos movimientos combinados. Vamos a empezar a combinar movimientos. Toma, bota. Abre, cierre. Con esos abdominales bien activos. Abrir, cerrar. Una vez más. Abierto. Ahora, hacia un lado. Las piernas se van a quedar quietas. Y vamos a un lado. Y hacia el otro. A un lado. Y al otro. Ahora, cruzo. A un lado. Y hacia el otro. Flexionando. Flexiona. Una vez más. Y bajamos. Muy bien. Vamos a cerrar. Y metemos brazos. Abro brazos. Y bajo. Y el movimiento de piernas que ya conocemos. Cerrar y abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cierro y abro. Una vez más. Y ahora devuelvo. Afuera. Afuera. Flexionando. Extendiendo el codo. Ejercitando también los hombros. Una vez más. Y al centro. Movimiento cruzado. Brazo cruza. Abro. Y hacemos movimiento anterior. Va. Y hacemos el cambio. Un lado. Y al otro lado. Y vengo. Va. Y vengo. Voy. Y vuelvo. Voy. Y vuelvo. Voy. Vuelvo. Y vuelvo. Una vez más. Voy. Vuelvo. Manos sobre los muslos. Movimiento circular. Vas a bajar con la cabeza hacia arriba. Y sube. Con cabeza hacia abajo. Circular. Ejercitando columna. Una vez más. Y ahora cambia la dirección. Bajo con cabeza abajo. O con cabeza arriba. Cada uno haciéndolo a su ritmo. Una vez más. Y al centro. Ahora vamos a un lado. Flexiono y extiendo. Vas hacia un lado. Baja. Subes con cabeza abajo. Bajas con cabeza arriba. Y ahora cambia la dirección. Movimiento. Una vez más. Y hacia el otro. Bajo con cabeza arriba. Subo con cabeza abajo. Circular. Una vez más. Cambia la dirección. Una vez más. Y al centro. Trae los brazos al frente. Juntando las palmas de las manos. Vamos a hacer un intercalado. Dedos arriba. Dedos abajo. Dedos arriba. Dedos abajo. Y vamos ahora a girar a un lado. Y al otro. Intercalando. 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 Crece columna. Activa zona central. Y vamos con ese giro. Con esa rotación. A derecha. Y a izquierda. Una vez más. Vuelvo al centro. Ahora. Desde acá. Movimiento de extensión. Y círculo. Y respiro. Círculo. Te vas a devolver. Sentido contrario. Una vez más. Y al centro. Cierra piernas. Muy bien. Vamos ahora. Desde esta posición. Hacia un lado. Centro. Y al otro. Acercando. Codo a la rodilla. Del lado opuesto. Centro. Lado. Una más de cada lado. Y al centro. Muy bien. Vamos a darle flexibilidad a las piernas. Tomo una pierna. El pie. Manos. Y extiendo y flexiono. Extender y flexionar. Vamos con la otra pierna. Se extiende hasta donde nos permita la capacidad. Cuidado. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer cruzado. Va. La mano va hacia el borde externo del pie. Lo que podamos extender. Y vamos con el otro. Extender y flexionar. Tomamos el borde externo. Agarrando el borde externo. Vamos a hacerlo ahora. Alternado. Brazo hacia atrás. Y vamos alternando. Palma de la mano. Giro el tronco. Extiendo. Voy alternando. Todo lo que puedo. Una vez más. Y al centro. Brazo al frente. Voy extendiendo de nuevo. Elevando las piernas un poquito más de lo que lo hicimos ahora al principio. Elevando. Elevando. Elevar. Una más en cada pierna. Y colocamos las manos a los lados. Voy a mostrarles del lado del ejercicio. Manos a los lados de la silla. Me siento un poco más adelante al borde. Levemente inclinada de espalda hacia atrás. Y vamos alternando. Acá podemos ver como hemos convertido una silla. Simple silla en un instrumento para ejercitarnos. Vamos a intentar las dos piernas al tiempo. Si es muy difícil, siga solo con una pierna. Alternada. Muy bien. Vamos ahora a hacer el trabajo. De forma circular. Piernas circulares. Cambio de dirección. Muy bien. Perfecto. Vamos así a finalizar. Nos hemos ejercitado por unos minutos. Es importante siempre mantenerse activo. Hidratarse durante la sesión. Antes, durante y después de la sesión. Y vamos a ir al ritmo de cada uno de nosotros. Muy bien. Una mano toma la otra. Unos segundos aflojamos. Ahora hacia adentro. Solo unos segunditos para relajar. Vamos con el otro. En un trabajo de flexibilidad. Enfocado hacia la flexibilidad. Los ejercicios de estiramiento tienen una mayor duración. Entrelazo de nuevo. Bajamos. Respiramos. Bajamos. Muy bien. Manténganse en contacto. Sigan practicando. Siganse ejercitando. Una actitud positiva. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Se cuidan.